¡MÚSICA! 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 Yo Natal Lastra, Soriona, victoria de Norma Ixtegui, una victoria que sabe muy bien, me imagino, después de Tolosa, que con solo consiste a la segunda plaza y buen estreno de GoFidish. Sí, es que recasco, la verdad que, bueno, siempre es bonito ganar. Y, bueno, cambio de equipo, cambio de año, cambio de colores y, mira, bueno, también cambió un poco la suerte, la semana pasada, es verdad, las dos salidas de cadena, pero aún así estábamos ahí peleando, así que, bueno, contento, de momento, ya carretera empezamos en poco tiempo y creo que voy como esperaba, así que eso es lo importante. El año pasado lo hablábamos, yo este año también, digo que creo que sirve para ese punch, ese extra, al comienzo de temporada, tenerlo más fácil. Sí, así es, al final, empiezas con un poquito ya haber apretado un poquito el cuerpo y siempre viene bien, sobre todo si quieres estar al principio delante y, bueno, es un poco la idea, así que a ver si el inicio se da como esperamos. Me comentaba Alicia que es bonito que ganen los dos el mismo día, la misma carrera. Ah, sí, sí, la verdad es que igual, bueno, igual no, sin el igual, hacía mucho tiempo que no pasaba, hace ya muchos años y, sí, sí, la verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!